¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo y el día de hoy estaremos dibujando a Kissy Missy Así que comencemos Lo primero que vamos a dibujar de este personaje Van a ser sus ojos, entonces vamos a hacer dos círculos Más o menos así, vamos a dar un buen espacio en medio Para dibujar el labio que va a ir en el centro Y vamos a hacer una curva de esta forma Luego continuaremos dibujando el labio para ver una curva por este lado Los que ya dibujaron conmigo a Huggy Wuggy Pues ya saben que lo dibujamos muy parecido Iniciamos de esta forma Entonces hagamos, como ya les dije, dos círculos Una línea en el centro que va a ir curva Vamos a bordear los ojos como nos podemos dar cuenta De esta forma Vamos a ir bajando Para dibujar la boca De nuestro personaje Nos tiene que quedar algo así Vamos a hacer como esta misma forma que hicimos Pero un poco más pequeña Para bordear lo que van a ser los labios De este personaje Listo Recuerden que ahora vamos a estar Pasando con el marcador para reteñirlo Y repasarlo un poco más Que sea mucho mejor Listo Vamos a hacer varios dientes Los vamos a hacer bastante largos Y filosos Algo así Vamos a dibujar varios Por dentro vamos a pintar de color negro Aquí en los ojos Vamos a hacer otro círculo dentro Negro Vamos a hacer otro círculo dentro Que va a ir de color blanco Vamos a pintar unas tres pestañas En cada ojo De esta forma De dejar un poco largas Para que se entienda que es una Una chica Una mujer No sé Que parentesco tenga con Aguiwagi Si ustedes saben Me lo pueden dejar escrito en los comentarios En la parte de abajo Listo Vamos a comenzar a dibujar lo que va a ser la cabeza Entonces Como saben Se empieza a expandir un poco A los lados Les voy a hacer un par de cabellos Y aquí en el centro Vamos a partir Para dibujar Más cabellos De esta forma Y listo Ya tendremos lo que es la cabeza Con la cara Vamos a repasarlo un poco Para que ustedes lo puedan ver un poco mejor Y listo Al igual que como ya les comenté Ahora vamos a repasarlo con marcador Bueno entonces Ahora vamos a comenzar a dibujar el cuerpo El cuerpo de ella es un poco cuadrado Más o menos Vamos a hacerlo A la altura de la cabeza Y aquí entonces Como podemos ver Van a ir los brazos Que son brazos muy largos Los brazos de estos personajes Vamos a hacer lo mismo En el lado derecho Vamos a hacer unos brazos muy largos Que en la parte de abajo Se van a volver un poco más Más ancho Listo Entonces en la parte superior Los vamos a hacer un poco delgados De esta forma Y también eso hace que sean Más largos Lógicamente Y en la parte de abajo Vamos a hacerlos un poco más amplios Listo Haríamos exactamente lo mismo En el brazo Derecho Bueno Derecho Como lo estoy dibujando yo Realmente pues sería el brazo izquierdo De este personaje Y listo Vamos a Ahora hacer el cuerpo Entonces vamos a subir un poco la línea De lo que es Los brazos Donde van a ir las axilas Más o menos Y Más o menos A esta altura Recordemos que los pies son Bien largos También Igual que los brazos Entonces a esta altura Van a empezar a ver Lo que son Las piernas De este personaje Listo Entonces hagamos exactamente lo mismo En la otra La otra igual Bastante larga Estoy haciendo varios Líneas Como si fueran Cabellos Ya que este personaje Se me hace que es como Un peluche Entonces se tiene que ver así Más o menos Vamos a hacer Un moño Que es muy característico De estos personajes Entonces vamos a hacer Como Medio Óvalos Y unas cuerditas Que van a bajar Listo Si desean verlo pintado Entonces me lo dejan Escrito en los comentarios En la parte de abajo Bueno Y lo estaré pintando Pues Pronto Bueno Como podemos ver Entonces aquí En la parte De los pies Vamos a hacer lo mismo Que en la parte De los brazos Vamos a dejarlos Un poco más anchos Los pies Y acá Vamos a empezar A dibujar Unos Dedos Van a hacer Unos más o menos Unos tres dedos Más o menos Así entiendo Yo el dibujo Si me equivoco Pues me perdonarán Pero pues Así más o menos Me parece que son Bueno Y listo Aquí este brazo Lo mismo que hicimos Acá En En los pies Que me metí Así como esta textura Como de peluche Vamos a hacer Exactamente lo mismo Y vamos a dibujar Lo que va a ser La mano ¿Listo? Entonces Como ven Cierro un poco Y acá Van a verse Lo que son Como los dedos Tienen la mano Como empuñada En esta de acá Esta si la voy a dejar Un poco más libre Entonces bueno Vamos a cerrar aquí Igual Como con pelitos Y esta Entonces aquí Se va a ver Lo que es el dedo Pulgar Y acá Como si fuera Un guante ¿Listo? Pero obviamente La vamos a dividir aquí Como con dedo Bueno Entonces ya tenemos Nuestro personaje Y ya lo que va a restar Es empezar Con el marcador Repasar Y ya lo terminé De repasar Con nuestro marcador Como si pudieron Dar cuenta Hice que Unas líneas Fluyeran más A la hora de Bueno Aquí expandirse Un poco El brazo Me marcan las piernas Acá los hombros Los dejé un poco Más caídos No tan cuadrados Como los había dejado Que eso es lo bueno Que lo hayamos hecho Primero a lápiz Y luego lo pasáramos A marcador Y ahora lo que voy a hacer Con el borrador Es borrar Todo el lápiz Que nos quedó Estas son las líneas De lápiz Y listo Ya por último Lo que voy a hacer Al final Es pintar Con el marcador negro La parte de dentro De la boca Para que sean Mucho mejor Los dientes Y así Se va a ver Más terminado Nuestro dibujo Bueno chicos No olviden Dejarme sus comentarios En la parte de abajo Regalarme un like Compartirlo Con todos sus amigos Decirme Que otros personajes Desean que Realice Si desean Que siga realizando Más personajes De esta serie Con mucho gusto Ustedes saben Que Yo les estaré haciendo En próximos videos Así que No olviden Suscribirse Apoyarme En este canal Pueden ir a ver El video De Hagiwagi Si ya no lo han visto También lo dibujamos Nos quedó Parecido Realmente Ese nos quedó Un poco más grande Si desean verlo Así de cuerpo Completo Como este Me lo dejan Escrito En la parte de abajo Y nos comentan Bueno Chicos No haciendo más Yo me despido Nos veremos En una próxima ocasión Y hasta luego